Bueno, primero que todo queremos como autoridades ambientales o como autoridad ambiental de Risaralda celebrar la ratificación de este acuerdo de voluntades entre los comercializadores de combustibles agremiados en Insacón y representados por el doctor Alberto Arias y esta autoridad, ya lo había dicho Mónica, aquí tenemos la necesidad y lo venimos trabajando con los gremios asociados en este departamento en el caso de Insacón ellos tienen unas responsabilidades palpables frente a la autoridad ambiental como son los manejos de contingencia frente al derrame de combustibles cómo van a manejar los posconsumos, todo lo que tiene que ver con los desechos, productos de la industria los vertimientos de aguas residuales en sus estaciones de servicios en fin, todo lo que implique diseñar una arquitectura de conservación y de cuidado del medio ambiente por eso Alberto, gracias por venir, gracias por alentar a su gremio a que trabaje en coordinación con la autoridad ambiental y hoy con mucho orgullo, pero sobre todo con mucha responsabilidad una vez más ratificamos el compromiso con los gremios de esta actividad comercial y es el manejo de hidrocarburos de que ustedes cumplen con los estándares ambientales les voy a permitirme firmar este convenio que para nosotros es muy significativo desde el punto de vista del trabajo articulado con ustedes bueno, primero que todo muchas gracias a los medios de comunicación que están aquí al doctor Julio César el gremio de las estaciones de servicio que en el departamento representamos alrededor de 102 estaciones de servicio que generamos más de mil empleos de manera directa está comprometido con el tema del manejo ambiental yo creo que ustedes han sido testigos de excepción doctor Julio César en el manejo de la responsabilidad de los residuos peligrosos del tema, las caracterizaciones, de los vertimientos de los trabajos conjuntos que hemos hecho con todo su equipo técnico de aquí de la CARDER en la cual hemos mejorado todos los procesos para la sostenibilidad ambiental en nuestra actividad que es una actividad de alto impacto estamos muy contentos de seguir aportando de continuar con este proceso de estas agendas de este trabajo que vamos a hacer durante los próximos cuatro años y que lo vamos a continuar independientemente de las personas que estemos porque estamos comprometidos con el tema ambiental utilized En Costa Rica de la CARDER y que nos duplica